Hoy estará conmigo en el paraíso, Jesús en la cruz. Lucas capítulo 23, verso 43. Jesús crucificado entre dos ladrones. En esta situación va a expresar el amor del Padre. El sentimentalismo popular nos va a hablar del buen ladrón. Pero en realidad lo que encontramos es un ladrón y ya. Y no cualquier ladrón. Había sido condenado a muerte en cruz. No creo que un ladrón de patio sea condenado a muerte en cruz. Entonces hay de dos. O estos dos eran dos delincuentes fuertes. O estos dos fueron acusados falsamente de ladrones. A lo mejor por oponerse al régimen, al sistema del imperio romano. Pero vamos a lo que nos dice la tradición. Que eran dos ladrones. Entonces, ¿qué tenemos? Sencillamente, tenemos un ladrón que reconoce su falla, sus errores. Un ladrón que reconoce su camino equivocado. Pero sobre todo, capaz de comprender que su vida no fue por el sendero de la verdad. Y tiene la valentía de reconocerlo en el momento crucial de su vida. Un hombre que se arrepiente de los errores cometidos y se atreve a levantarse y pedir perdón. En ese momento, asume con responsabilidad lo que ha sido su vida. Reconoce sus errores y es capaz de pedir perdón. Este es inocente. Nosotros merecemos lo que estamos pagando. Pero este, ¿qué ha hecho? Cuando te encuentra allá, acuérdate de mí. Entonces, ahí está la respuesta de Jesús. Hay actitud diferente de dos hombres que habían tomado el camino equivocado. Uno acude a la soberbia e insulta y desafía a Dios. El otro reconoce su vida desviada y se humilla ante Dios. E implora el perdón. De aquí, el hoy estará conmigo en el paraíso. Y que quede bien claro, hoy, insisto, hoy, no es dentro de 500 años, ni de 1000 años. Hoy estará conmigo en el paraíso. Porque hoy, tú has reconocido tu pecado. Por eso yo digo, el encuentro con el Padre no se retrasa. Dios no deja ni estambar a sus hijos. Cuando usted tiene el encuentro, es hoy. Sí o no, pero en el camino no se puede quedar. Y expresado por Jesús, bien claro, hoy estará conmigo en el paraíso. En este momento, será interesante que yo pueda descubrir en mi interior a esos dos crucificados junto a Jesús. Y a te preguntarme, ¿cuál de los dos soy yo? ¿Por cuál respondo yo? ¿Puedo escuchar a Jesús diciéndome, hoy estará conmigo en el paraíso? ¿O me escucho a mí mismo insultando y desafiando a Dios? Sería interesante que nos preguntemos eso. No que pensemos en dos ladrones 2000 años atrás. Sino que pensemos en nosotros hoy. Porque ya que ellos toman su decisión y eso pasó en lo que fuera. Pero hoy soy yo que tengo que asumir qué, cuál soy. ¿Cuál es mi respuesta, mi actitud en mi cruz, en mi caminar frente a Dios? Y puedo hasta interrogarme y decirme, ¿y la cuaresma me ha servido a mí para descubrir cuál de los dos crucificados soy? ¿O la cuaresma ha sido una más? ¿Un pasar? ¿Un sentimentalismo religioso expresado en Vía Cruci, en promesa, en ayuno, en falsedades? Digo yo en falsedades porque la hipocresía de nosotros los cristianos, por ejemplo. Ah, los bienes en cuaresma no comemos carne. Pero entonces nos damos unas harturas de bacalao, de guandula con coco, de ensalada y hasta la sovicholita con dulce para que el sacrificio sea más grande que le parece. Si la cuaresma ha sido eso, y no para interrogarme cuál es mi actitud ante Jesús crucificado, y yo también crucificado en este mundo. Si reconozco mi debilidad y acudo al perdón de Dios, o si insulto a Dios, si desafío a Dios. Jesús invita, hoy estará conmigo el paraíso. En ese hoy estará conmigo en el paraíso, Jesús está diciendo, nuestro Padre es fuente de perdón. Él es el perdón. Pero no es el perdón que es Él para asumirlo para sí, sino que es también el perdón para aquello de perdón a nuestro pecado como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, tenemos que verlo como resultado del amor. Sólo el amor puede perdonar. Jesús en la cruz nos está diciendo, nuestro Dios es amor y por tanto es perdón. Basta con que tú te abra a reconocer a Dios como Padre y a su Hijo crucificado junto a ti, junto a mí, como el camino de la salvación. Y entonces, hoy estaré y estará con Él en el paraíso, que ya empieza aquí, en el ahora. Pero la clave está en qué es reconocer a Jesús en el hoy y aquí. No es cuestión de decir, yo soy de tal o cual iglesia, hermandad o movimiento religioso. No es ni siquiera decir, soy sacerdote, soy obispo, soy pastor, soy religioso o religiosa. Para reconocer y escuchar a Jesús diciéndome, hoy estarás conmigo en el paraíso, requiere un estilo de vida, una respuesta de vida, una actitud de vida. Te pregunto, ¿cuál es tu actitud de vida? ¿Cuál es tu respuesta de vida ante el hermano, ante tu pueblo, ante tu comunidad, ante tu iglesia? ¿Cuál es? Y entonces, si tú reconoces tu falla y acudes al Salvador, hoy estaremos con Él en el paraíso. Que Dios nos bendiga y que en esta semana nos fortalezca a reflexionar y a pensar en el hoy y aquí. Dios te bendiga. Gracias.